En mi experiencia como chef en la Ciudad de México ha sido súper enriquecedora porque hay mucha diversidad y hay muchos mercados, cosa que en Monterrey de donde soy no hay tanto, porque aquí sí se centrifica todo. En cada riconcito de la ciudad hay un lugar donde puedes aprender algo con el taquero de enfrente o en el mercado hacen las tortillas de este modo. ¿Sabes? Como que yo creo que puedes absorber, aprender, conocer. Es inmensa la ciudad y es muy enriquecedor lo que te puede hacer. Habría aprendido como nunca muchas cosas al estar aquí. Es de lo mejor que le puede pasar a alguien que cocina llegar a esta ciudad. Yo creo que gracias a la diversidad de todos estos lugares que encuentras para comer, desde árabe, una tienda de vinos escondidita, un pan increíble, unos tacos. Al final todo eso te enriquece a ti como chef.